Si me permites, a ver, dame un segundito, déjame, permítenme un momentito, déjame ver si Gabriel Quadri nos permite unas palabras para Sin Censura. Gabriel Quadri, a quien vemos en el teléfono, a ver si tiene unos minutos para nosotros. Permítanme un momentito para preguntarle si tiene tiempo para unas palabras, unas preguntas que nos respondan. Diputado, diputado, un par de preguntas, un par de preguntas, sin Censura. Digo, no va a ser una entrevista a modo, ya se imaginarán, pero, oiga, a ver, ¿qué piensa de la reunión de Santiago Krill con el secretario de Gobernación? Es un error, me parece un error muy grave, que sumado a la pleitesía que vinieron a rendirle al tirano, al autócrata, a algunos gobernadores panistas, yo creo que mando un mensaje equivocado al electorado, a la opinión pública. Me parece que son errores graves que hay que rectificar. Yo no creo que se deba ni que se pueda dialogar con un gobierno corrupto, mentiroso, avieso, y con un gobierno autocrático. No, no le da, no le da pena. Y mucho menos en... A la contrarreforma energética que tiene el presidente López, que es totalmente aberrante, no hay nada que negociarle ahí, no hay nada que discutir al respecto, solo rechazarla de manera tajante y absoluta, ¿no? No le da pena...